Muy buenos días. Es para mí un placer y un privilegio el poder estar con ustedes esta mañana. Mañana de cumpleaños, 52 años. Tengo que decir que también es mi cumpleaños este mes de agosto, porque hace 45 años yo me convertí en un mes de agosto. De manera que hay una coincidencia de cumpleaños. Me satisface saber que soy un poco más joven que esta congregación, pero vamos, tampoco exageradamente para ser cierto. Noel me pidió que hablara sobre el hecho de que los creyentes tienen que ser sal y luz, que desarrollara este tema, que parece que es un tema bastante apropiado no solo para una fiesta de cumpleaños como esta, sino para cualquier creyente. De manera que en los próximos minutos voy a empezar señalando qué es ser sal y luz, y luego voy a intentar describir cómo se llega a ser sal y luz, qué define que efectivamente nosotros seamos sal y luz. Pero vamos a ir primero a un texto en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde aparece por primera vez esa referencia al hecho de que los creyentes son sal y luz. El Evangelio de Mateo, como cualquiera de los cuatro evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, es un texto muy especial. Cada uno de los evangelios tiene un enfoque muy concreto acerca de la vida de Jesús. Por supuesto, todos los evangelios nos aplican y todos los evangelios son buena noticia, son buena nueva, pero la manera en que lo escribieron los autores iba muy claramente enfocada en una dirección. Y precisamente por eso tenemos cuatro evangelios en vez de uno solo, porque cada uno de los autores realiza énfasis que son enormemente interesantes. El Evangelio de Mateo es un evangelio dirigido inicialmente sobre todo a judíos. Empieza con una genealogía judía, nos recuerda que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David, dos ilustrísimos nombres judíos, y en un momento determinado el Evangelio de Mateo además establece su material en paralelo a los cinco libros de Moisés. Hay gente que esto se le pasa por alto y sin embargo es esencial para comprender este Evangelio. De la misma manera que Moisés escribió cinco libros, Mateo ha agrupado en cinco grandes discursos las enseñanzas de Jesús. Y cada una de esas agrupaciones, cada uno de esos discursos, tiene un paralelo con uno de los libros de Moisés. De manera que igual que Moisés escribió primero un libro que en hebreo se llama Bereshit y nosotros conocemos como Génesis, donde se nos habla del principio de la creación, del principio del género humano, del principio de la caída, del principio de la salvación, del principio del pueblo de Dios, Mateo, en su primer gran discurso de Jesús, el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, establece lo que es el principio de la vida del creyente. El Sermón del Monte no es donde vamos a llegar después de medio siglo de ser creyentes. El Sermón del Monte es el punto de partida para ser creyentes. Esto puede que a alguno le provoque un escalofrío por la espina dorsal, pero evidentemente Mateo sabe lo que hace. Y curiosamente, el Sermón del Monte, de manera lógica, empieza definiendo quiénes son los discípulos. El inicio de quiénes son los discípulos, en Mateo 5, del 1 en adelante, es desconcertante. Lo hemos leído tantas veces que nos parece natural, pero es muy desconcertante. Se nos dice que aquellos que son discípulos de Jesús son bienaventurados, felices, dichosos, y a continuación se nos dice por qué. No porque cambian de automóvil todos los años, no porque tengan una cuenta bancaria siempre en números negros, no porque cualquier cosa que desean, chascan los dedos y la tienen, sino que son felices, por ejemplo, porque lloran. Y son felices porque son perseguidos. Y son felices porque tienen hambre y sed de justicia. Pero Jesús da una razón. Es cierto, lloráis, pero sólo vosotros vais a ser consolados. Es cierto, tenéis hambre y sed de justicia, pero sólo vosotros os vais a saciar de ese hambre y de esa sed de justicia. Y es cierto que os calumnian y que os persiguen, pero eso es exactamente lo mismo que hicieron con los profetas y eso garantiza que tendréis una gran recompensa en el reino de los cielos. De manera que tenemos razones más que suficientes para sentirnos bienaventurados, dichosos y felices. Y a continuación Jesús dice algo tremendamente curioso, que es aquello que son sus discípulos. En Mateo 5, en el versículo 12, precisamente cuando acaba con esa definición de las bienaventuranzas, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y a continuación Jesús dice algo muy importante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo que sois? La sal de la tierra. No una marca más de sal en el supermercado de las sales espirituales de este mundo. No hay un supermercado en el cual hay una serie de sales espirituales. Uno puede encontrar una sal católica, una sal mormona, una sal adventista, una sal islámica. No, no, no. Solo hay una sal, la sal de la tierra y sois vosotros. Y esto es enormemente importante porque la sal, en la época de Jesús, pero prácticamente hasta hace muy pocos siglos, no era tanto un condimento para los alimentos como la forma en que se conservaban los alimentos. Si alguien, en un momento determinado, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII o siglo XIX, pretendía llegar desde Europa hasta este continente, el pescado o la carne que llevaba en el barco estaba salado, como en la época de Jesús. Sin la sal, era imposible impedir que aquellos alimentos se pudrieran. Y Jesús dice, mira, no os engañéis. Esta sociedad, la tierra, no se pudre si vosotros actuáis como sal. Si vosotros no actuáis como sal, esto se convierte en un pudridero inmediatamente. Y por favor, no seáis tan ingenuos como para pensar que si no actuáis como sal, si no cumplís con vuestro deber, si decidís quedaros dentro del salero, os va a ir mejor. Si pensáis que de esa manera la sociedad va a creer que gente tan progresista, tan liberal, tan abierta, tan comprensiva, tan ilustrada, y os van a respetar, estáis equivocados. Si no actuáis como sal de la tierra, si no actuáis de acuerdo con vuestra misión, os van a tirar al suelo y os van a pisotear. No penséis que os podréis encerrar dentro de las cuatro paredes de la iglesia con la tranquilidad de que no nos van a molestar. Ustedes en su mundo ahí afuera, nosotros en nuestro mundo aquí dentro. Sois la sal de la tierra y si no actuáis como tal, os pisotearán. Segundo, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así al hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este mundo tiene una luz, no tiene un supermercado de luces, al que vas y de pronto descubres la luz de los sufíes o la luz del budismo o la luz del chikún o cualquiera de estas cosas. La única luz que existe en este mundo sois vosotros. Y o vosotros irradiáis esa luz sobre este mundo, o este mundo que vive en tinieblas va a ir tropezando, tropezando hasta que en un mal momento la sociedad en la que estáis se rompe la crisma contra el suelo. De manera que sois la luz del mundo y más vale que os deis cuenta de hasta qué punto eso es importante. La definición que da Jesús de sus discípulos como sal y luz es enormemente interesante porque al final lo que define a sus discípulos es la ser, la sal de la tierra y la luz del mundo. Curiosamente, no una confesión de fe ni una serie de supuestas notas ni cosa parecida. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y cómo vivimos como la sal de la tierra y la luz del mundo? De acuerdo a siete notas. Adelanto que son siete porque a medida que vaya avanzando y vean ustedes que llegó al final esto les provocará un gozo interno del que yo me gozo también. De modo que ya saben que estamos hablando de siete notas que muestran que efectivamente somos sal y luz. La primera de las notas es que no dejamos que el mundo nos modele. Nuestra agenda no la escribe el mundo. Si me acompañan ustedes a Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 y versículos del 1 en adelante Pablo dice algo muy curioso que voy a intentar explicarles porque la traducción en español no contiene la fuerza del original griego. Dice así Romanos 12 1 y 2 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En Romanos 12 1 Pablo empieza diciendo así que así que tened en cuenta lo que he contado en los 11 capítulos anteriores. En los tres primeros capítulos Pablo ha sentado en el banquillo lo mismo a gentiles que a judíos lo mismo a paganos que a hijos de Israel para decir que todos son culpables y no alcanzan la gracia de Dios. En la segunda parte del capítulo 3 capítulo 4 y capítulo 5 Pablo además ha mostrado que la salvación es imposible por la religión por nuestras obras o por nuestros méritos y sólo puede ser recibida a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Cuando llega al capítulo 6 Pablo habla de la posibilidad de una nueva vida. En el capítulo 7 recuerda que esa nueva vida no va a ser en absoluto un camino de rosas pero en el capítulo 8 habla de cómo el Espíritu Santo influye en esa vida y durante los capítulos del 9 al 11 desarrolla toda la imagen de ese olivo del que han sido desgajados los judíos que no creen pero injertados los gentiles que creen porque la salvación es por gracia no por descender de un determinado personaje histórico aunque ese personaje se llama Abraham. Y después de contar todo esto dice bueno lo habéis entendido bueno pues ahora tengo que deciros algo tremendamente importante si habéis entendido todo esto lo único que podéis hacer es presentaos porque si de pronto las monedas no salen igual evidentemente esa moneda no es una moneda de curso legal de la misma manera que nosotros no aceptaríamos un billete de un dólar con la cara de Barack Obama pues en la época de Pablo tampoco hubieran acertado una moneda en la cual apareciera un rostro que no era el rostro legal y Pablo dice el mundo quiere hacer con vosotros lo mismo de la misma manera que los que acuñan moneda lo que van poniendo es la cara del emperador en todos y al final todas las monedas son iguales este mundo quiere hacer lo mismo con vosotros quiere hacer que al final seáis una masa humana sobre la que va cayendo el cuño y todos estáis conformados a la misma imagen al final uno no distingue en nada a José de Josefa Antonio de Antonia a Carlos de Jorge porque el mundo te ha formado así en la época de Pablo no existía la televisión había otras formas de que el mundo te conformara pero la pueden ser los medios masivos de comunicación las escuelas la academia etcétera su idea es que todos seamos exactamente iguales y Pablo dice no 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 permitáis que el mundo os haga igualitos como una moneda es igual a la otra lo que tenéis que hacer y de nuevo la palabra de Pablo en griego es tremenda es transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento la palabra que aquí se traduce transformar es el término griego metamorfosis y es un término de la zoología es el proceso en virtud del cual un gusano asqueroso que se arrastra por el suelo en un momento determinado se convierte en una mariposa de colores brillantes que vuela por los aires y lo que Pablo está diciendo es tremendo si dejáis que el mundo os ponga su cuño su marca a todos por igual nunca dejaréis de ser unos gusanos arrastrando por el suelo aunque no lo entendáis si dejáis por el contrario que vuestro entendimiento sea renovado y experimentáis esa metamorfosis dejaréis de arrastraros por el suelo para elevaros por las alturas esto es tremendamente importante primera cuestión que tenemos que tener muy claro es que el mundo no es quien marca nuestra agenda y el mundo no es quien nos dice lo que tenemos que ser si efectivamente queremos ser sal y luz segundo y como sabemos entonces como tenemos que movernos por este mundo acompáñenme a la segunda carta a Timoteo que es una carta muy especial sin duda todas las cartas de Pablo son especiales pero la segunda de Timoteo es muy importante porque es el testamento vital de Pablo Pablo estaba unos días quizá unas horas de ser ejecutado y escribe su última carta la segunda de Timoteo a un discípulo especialmente cercano para indicarle cómo tiene que tener las cosas en mente porque él dentro de muy poco quizá horas ya no va a estar para recordársela de hecho el orden de las cartas pastorales es primera de Timoteo Tito y segunda de Timoteo tal y como se escribieron y Pablo le dice algo muy importante en segunda de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución yo sé que hay una teología que dice todo lo contrario en el momento en el que te conviertas al Señor todo va a ser un camino de rosas es una teología falsa hasta el tuétano porque la advertencia de Pablo a Timoteo es que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución a veces la persecución es simplemente cuando Anita se convierte y lo dice en casa y dicen parece mentira Anita que parecía la lista de la familia y es la más idiota ahora dice que es cristiana a veces la persecución es cuando en un momento determinado Carlos se convierte y se lo comenta a sus compañeros de clase en la escuela en high school o en la universidad y dicen parece mentira era un chico que daba la impresión de ser inteligente es un estúpido absoluto se ha hecho cristiano a veces es en el lugar de trabajo cuando te piden que mientan porque la mentira es indispensable al parecer para algunas personas que tienen negocios y a veces es más grave a veces implica el exilio la cárcel o incluso la ejecución pero Pablo es muy claro todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución todos no el 50% no un 10% y a lo mejor te libras o un 30% todos y que más dice a continuación Pablo versículo 13 más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados Timoteo todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución pero además los embusteros van a seguir mintiendo los vas a ver en la televisión los vas a escuchar en la radio o incluso subidos a un púlpito y van a ir de mal en peor va a llegar un momento en que ya no solo es que engañan a la gente es que se engañan ellos mismos acaban creyéndose sus propias mentiras ¿y qué hacemos entonces Pablo? parece que Timoteo pensaría en ese momento viendo las últimas palabras del apóstol ¿qué hacemos? y fíjense en la respuesta de Pablo versículos del 14 en adelante pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Timoteo vivir piadosamente en Cristo Jesús lleva aparejada persecución los embusteros empeoran con el tiempo por regla general y si quieres enfrentarte con esto el único instrumento que tienes son las sagradas escrituras no es la predicación del último telepredicador no son las doctrinas de alguien que tiene el descaro de decir que es un apóstol no es la tradición de un cuerpo eclesial son las escrituras porque las escrituras te van a mostrar el camino para la salvación por fe en Cristo y porque además esas escrituras te van a permitir ser una persona cabal para ser sal y luz en este mundo en primer lugar no hay que dejar que el mundo nos marque por donde tenemos que ir pero en segundo lugar no tenemos más remedio que aferrarnos a las escrituras es la única regla de fe y de conducta por cierto practicada incluso por los apóstoles claro está si me acompañan a Hechos capítulo 17 aparece uno de mis textos preferidos en la Biblia yo amo toda la Biblia desde Génesis 1.1 hasta el último versículo de Apocalipsis pero como todo el mundo tengo mis pasajes preferidos y este es uno de ellos porque me parece extraordinariamente indispensable aplicarlo dice así en Hechos capítulo 17 está hablando de como los judíos organizan un galío en Tesalónica poco matan a Pablo los hermanos tienen que sacar a Pablo de Tesalónica para evitar que lo maten y entonces sucede lo siguiente dice así en Hechos 17 versículos del 10 en adelante inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica ¿por qué? ¿por qué esa gente de Berea era más noble espiritualmente que la que estaba en Tesalónica? dice así pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres lo que convertía a esa gente en más noble que la de Tesalónica no es que llegó Pablo y dijo que soy un apóstol y todos dijeron Pablo a tu servicio ni que llegó Pablo y dijo bueno yo vengo con un respaldo especial de Pedro el pescador que conoció a Jesús que lo restauró tres veces no nos digan más Pablo ni tampoco porque Pablo dijo bueno yo soy un predicador en fin no quiero yo cantar mis méritos pero deberíais aceptarme lo que hizo más noble a esta gente es que escucharon a Pablo pero comprobaron a diario en las escrituras si lo que él decía se correspondía con las escrituras o no y sólo cuando vieron que se correspondía con la enseñanza de las escrituras lo aceptaron para ser sal y luz en este mundo por supuesto no hay que dejarse modelar por el mundo pero hay que estar asentado en las escrituras no en tradiciones humanas no en supuestas autoridades humanas no en supuestas revelaciones espirituales sino que hay que tener la nobleza espiritual que aparece aquí la de comprobar a diario lo que implica leer y estudiar a diario la Biblia si aquello que se dice se corresponde con las escrituras y debe ser aceptado o no se corresponde y debe ser rechazado tercero los cristianos son sal y luz cuando su vida realmente cambia si me acompañan a la carta a los Efesios por cierto magnífico libro que Pablo escribió mientras lo tenían encadenado a una pared uno se queda sorprendido cuando estudia las cartas de la cautividad de Pablo viendo las cosas que podía escribir Pablo no en un resort ni en mar a lago ni en sitio parecido sino encadenado a la pared de una mazmorra romana Pablo dice algo tremendo Efesios capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 22 donde Pablo está explicando lo que es prácticamente el corazón de la vida del creyente y dice así Efesios 4 del 22 en adelante en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Pablo dice en esta vida después de la conversión no se puede seguir siendo igual como pretendéis ser sal y luz si sois iguales que antes de la conversión cuando una persona efectivamente se convierte y eso permite que sea sal y luz cambia como dice Pablo en realidad la vida del creyente es irse desnudando del hombre viejo e irse vistiendo del hombre nuevo esto queda de maravilla porque claro si no entras en situaciones concretas bueno pues si yo me siento muy nuevo llego a la iglesia se me esponja el corazón a veces me emociono cuando predica noel todas estas cosas se supone que mi vida cambia pero Pablo que a veces es muy antipático se dedica a dar algunos ejemplos de lo que significa eso por ejemplo tú mentías antes pues deberías de ser una persona que efectivamente sea conocida porque su palabra es oro de ley como dice Jesús no necesitáis jurar porque vuestro sí es sí vuestro no es no tú eras una persona que robaba antes que hurtaba bueno pues se supone que ahora no sólo no vas a hurtar sino que incluso el trabajo honrado que desarrollas no tiene como finalidad solamente llenar tu cartera sino que además tiene como finalidad poder compartir con aquellos que están en necesidad es eso lo que sucede porque efectivamente para ser sal y luz tiene que quedar claro que algo ha cambiado entre nosotros hace ocho o nueve años yo estaba paseando con mi hija por la playa aquí en Miami y mi hija se apartó para pasear un poco yo estaba ahí tumbado achicharrándome al sol y mi hija decidió moverse un poco y de pronto veo que viene absolutamente escandalizada que le habrá pasado con quien se habrá cruzado esta pobre si yo no he visto nada de particular dice papá no te lo vas a creer no te lo vas a creer el que es que no te lo vas a creer no te lo vas a creer bueno dímelo y a veremos si me lo creo o no es que había dos chicas jovencitas a mi lado de mi edad y de pronto una vio que había un teléfono que alguien había perdido en la arena y echó mano del teléfono y dijo gloria a dios el señor me ha regalado un iphone esto es un fruto directo de la pésima teología por lo visto esta muchacha no pensó que alguien había perdido su teléfono que estaría angustiado a ver donde estaba el dichoso teléfono porque tampoco son tan baratos que quizá tendría que entregarlo al que estaba allí subido en una torreta por si alguien lo reclamaba no gloria a dios que me ha regalado un iphone cuando nuestra vida no cambia y de pronto resulta que el que hurta sigue hurtando y el que mentía sigue mintiendo y su vida no queda reorientada no podemos esperar actuar como sal y como luz porque no lo somos en realidad lo que damos es un testimonio de que da lo mismo que seas cristiano no sigue siendo el mismo descarado que eras antes aunque vayas a la iglesia y esto es algo tremendamente importante hay una vida cambiada cuarto esa vida del cristiano puesto que es sal y luz es una vida dirigida hacia los demás yo sé que efectivamente es muy fácil y esto es muy muy claro hoy en día dirigir toda la teología hacia uno mismo vivimos en una era de teologías egoístas todo está centrado en mí la teología es buena si me proporciona buenas condiciones materiales y por supuesto Dios se somete a mis caprichos porque que otra cosa puede hacer Dios que someterse a mis caprichos eso es una teología pero no solamente no es cristiana es profundamente anticristiana y de hecho el hecho de ser sal y luz implica que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús que fue un hombre para los demás y esto es algo tremendamente importante si me acompañan a filipenses filipenses es otra de las epístolas de la cautividad de Pablo es el libro de toda la Biblia que tiene más veces la expresión gozo alegría gozarse etc en toda la Biblia por versículo cuadrado y Pablo lo escribió encadenado a una pared de una mazmorra no parece que sea el lugar como para estar más gozoso y más feliz pero si uno no lo sabe no pensaría que Pablo pudo escribir esta carta en estas condiciones y en estas condiciones Pablo escribe quizá uno de sus escritos más hermosos aunque sea breve y tiene que recordar a la gente de Filipos que están en libertad como tienen que vivir su vida y esa vida tienen que vivirla si quieren ser sal y luz siguiendo el ejemplo de Jesús volcándose hacia los demás no pensando tanto en sí mismo y en cómo los demás me complican la existencia con lo feliz que yo podría ser si no hubiera ciertas personas en la iglesia que actúan como actúan y Pablo dice no, no, no esa perspectiva no es la correcta el sentimiento y la perspectiva que hay que tener es la de Jesús dice así en Filipenses estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre por supuesto vosotros podéis vivir como el mundo la competencia absoluta la carrera de ratas como lo llaman alguno la contienda la vanagloria y el que me mire por ejemplo si tengo que cantar desde aquí arriba procuro utilizar un modelito que destaque sobre todo lo guapa que estoy no digo que suceda en esta iglesia estoy poniendo un ejemplo en general si en un momento determinado tengo que predicar lo que más me interesa es que se acuerden de lo bien que lo hacía no tiene mucho interés si luego no recuerdan en absoluto lo que he dicho o lo que haya podido predicar en realidad lo que a mí me gusta es la contienda y la vanagloria es decir esa gloria que en realidad es vana es vacía y Pablo dice no, no, no no hagáis nada de esa manera si actuáis de esa manera cómo vais a ser sal y luz si estáis repitiendo exactamente lo mismo que vemos en la política en el espectáculo y en el cine todos los días cómo vais a ser sal y luz si no sois nada más que una copia cristiana de lo que ellos hacen si realmente queréis serlo entonces seguid el ejemplo de Jesús y que hizo Jesús levantaba muertos hacía milagros eso es lo que yo quiero hacer y salir en televisión levantar diezmos no, no tú no te has enterado en absoluto de lo que hacía Jesús Jesús no se aferró a ser igual a Dios podía haberse aferrado y decir que mandaran aquí pues vete a saber algún ángel o algo por el estilo pero él aunque existía en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios la reina Valera traduce que se despoja a sí mismo en el versículo 7 pero la palabra en griego es mucho más fuerte en griego el término es se vació a sí mismo es como cuando tienes llena una copa o una botella le das la vuelta y aquello queda totalmente vacío no queda gota dice Cristo podía haberse aferrado a ser igual a Dios y sin embargo se vació no solamente se vació es que tomó forma de siervo y no solo tomó forma de siervo es que fue a la cruz la forma más vergonzosa de ejecución de la época ese es el comportamiento que nosotros deberíamos tener no aferrarnos a ningún tipo de honores reales y supuestos no aferrarnos a la vanagloria sino por el contrario estar dispuestos a vaciarnos en el servicio a los demás y eso es ser sal y luz en un mundo como este donde la gente es capaz de matar a su madre por salir cinco minutos en el noticiario de las ocho y esto es algo tremendamente importante queréis ser sal y luz pues en ese caso tenéis que ser hombres mujeres para los demás sin vanagloria sin contienda como lo fue Cristo que no se aferró a ser igual a Dios y esto es algo tremendamente importante quinto tenéis que mostrar que realmente sois mis discípulos y hay algo que muestra que verdaderamente sois mis discípulos y que muestra que sois un colectivo totalmente distinto a cualquier otro colectivo espiritual y Juan lo señala en el capítulo 13 del Evangelio de Juan dice así en Juan capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 33 dice así en Juan 13 desde el 33 hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otro en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros es tremendo pero las palabras de Jesús no dejan lugar a dudas en que conocerá la gente que somos discípulos de Jesús en el tamaño de nuestros templos no necesariamente hay templos de multitud de religiones que artísticamente son impresionantes yo he estado en mezquitas que eran impresionantes en Jerusalén y fuera de Jerusalén he estado en templos hindúes que eran absolutamente impresionantes y en templos budistas no en eso no os van a conocer en la sofisticación de los argumentos teológicos no no hay religiones distintas con argumentos teológicos sofisticados a veces estúpidos pero sofisticados eso no va a marcar lo que eso es la gente comprenderá que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros y efectivamente es un mandamiento nuevo porque en el Levítico cuando hablaba de amar a tu prójimo hablaba de tu prójimo israelita de manera que cuando uno va a Levítico y mira el amor al prójimo ese amor al prójimo está limitado es más Moisés coloca ese mandamiento al lado de cómo hay que comportarse con los esclavos y si el esclavo es un esclavo del pueblo de Israel tienes que intentar rescatarlo y si no se puede rescatar está en unas condiciones en que a cabo de un cierto tiempo lo pones en libertad y le darás algo para que no vuelva a caer en esclavitud por deudas pero si el esclavo es de otro pueblo vamos ya con que nos queramos dentro del pueblo de Israel avanzamos y por supuesto a día de hoy eso es algo que persiste dentro de la comunidad judía el amor universal es un mandamiento nuevo dado por Jesús no es algo que esté en absoluto en la ley de Moisés la ley de Moisés puede intentar tratar con justicia al pobre al trabajador extranjero no oprimirlo etcétera pero esto tiene sus límites Jesús dice sin embargo vosotros os van a conocer porque os amaréis los unos a los otros va a dar igual vuestro origen nacional va a dar igual la nacionalidad de vuestro pasaporte va a dar igual si sois hombres o mujeres si sois gentiles o judíos si pertenecéis a una raza o a la otra pero lo distinguirán por eso y esto es algo tremendamente importante realmente nos amamos los unos a los otros cuando de pronto escucho el testimonio de dolor de un hermano algo se mueve dentro de mí o pienso ya está Antonio como siempre diciendo tonterías no hay manera de que este hombre enderece su vida cuando de pronto veo que una familia sufre porque tiene problemas con un hijo con uno de los abuelitos yo realmente me duelo con ello como dice Pablo porque todos somos miembros de un solo cuerpo o pienso que no hay que tener atención hacia eso me preocupa lo que va a pasar con los niños y los jóvenes de mi congregación porque se enfrentan con un mundo que no es fácil me preocupa lo que va a pasar con los ancianos de mi congregación porque vivimos en un mundo que quiere sacarlos de este planeta cuanto antes realmente yo veo a la gente que está a mi lado con amor porque sé que es gente a la que redimió Jesús con su preciosa sangre o en realidad es gente que solo conozco de vista porque alguna vez me cruzo con ellos cuando voy al culto este mundo es un mundo odioso y odiante el odio es una emoción muy común el resentimiento es una emoción muy común el desprecio hacia los demás es una emoción muy común mucha gente no mata al prójimo porque existe una fuerza de policía si no seguramente el homicidio sería casi tan común como el adulterio o la mentira pero los cristianos son sal y luz cuando efectivamente cumplen con el nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros y yo he conocido muchos casos de gente que en un momento determinado se ha entregado al Señor porque cuando llegó a una iglesia vio que la gente se quería y que efectivamente eso no eran palabras realmente existía una comunión de amor entre esas personas y las palabras de Jesús son bastante claras precisamente cuando la gente vea que os amáis los unos a los otros conocerán que sois mis discípulos sexto lo cual quiere decir que ya solo me queda el sexto y el séptimo sexto los cristianos son sal y luz cuando tienen un enorme interés en que la gente conozca a Jesús por encima de cualquier otro tipo de consideraciones cuando efectivamente saben que es importante que los demás conozcan a Jesús como ellos lo han conocido hace cosa un par de semanas terminé mi último libro que es un libro que se titula conocieron a Jesús y que es un libro donde se relatan 15 biografías breves de cristianos de todos los tiempos de todas las razas y de cualquiera de los dos sexos aunque es verdad que hay mayoría de varones sobre mujeres en el libro pero hay algunas mujeres y el libro se titula conocieron a Jesús porque la tesis del libro es que cuando tú conoces a Jesús quieres que otros conozcan a Jesús y por lo tanto quieres irradiar la luz del evangelio sobre otras personas y por eso el libro se titula conocieron a Jesús pero eso marca realmente si somos sal y luz vamos a ir de nuevo a filipenses ya no nos vamos a mover de aquí vamos a ir a filipenses y versículos vamos a leer en el capítulo 1 y versículos del 12 en adelante dice así en filipenses 1 del 12 en adelante quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido las cosas que me han sucedido era que lo habían detenido y estaba encerrado en una mazmorra vamos una tontería quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún ahora colóquense por favor por unos instantes hagan un esfuerzo de imaginación en la situación de Pablo Pablo está encerrado en una mazmorra las prisiones nunca son un sitio cómodo Cervantes decía que era el lugar donde se asientan todas las incomodidades del mundo seguramente es una definición bastante suave incluso de Cervantes pero imagínense en una prisión donde estás encadenado posiblemente la celda que tienes que compartir la compartes con otra gente por supuesto no existe una cama ni siquiera mala no existe un lugar donde hacer tus necesidades físicas ni cosa que se le parezca no hay un inodoro y además estás encadenado a la pareja y en medio de esa situación que no es precisamente como para sentirse contento encima te enteras de que hay gente que dice pues el Pablo este está en prisión ahora queda de manifiesto lo bien que predico yo no soy un predicador de tercera como Pablo y se supone que cualquier persona sentiría una depresión profunda diciendo pero bueno que hago yo aquí y además hay gente que vale menos que yo aprovechando mi situación aquí para vanagloriarse pero que está sucediendo es que han perdido mi expediente en el cielo y se han olvidado de mí que sucede ahora fíjense como Pablo lo enfoca la situación en la que estoy son las cosas que me han sucedido no voy a distraer a contar las cosas que me han sucedido si todos los conocen esto no es que sea cómodo pero estoy muy contento porque cuando hubiera yo podido compartir el evangelio con un pretoriano con un miembro de la guardia que se tiene que ocupar de esto en la vida yo Pablo a pesar de ser ciudadano romano nunca hubiera podido compartir el evangelio con la gente del pretorio y ahora es que no hay un pretoriano que no haya pasado por la celda que no le ha hablado del evangelio y estoy la mar de contento porque efectivamente en el pretorio y más allá del pretorio han oído el evangelio me consta que hay gente que está aprovechando esto pues por contienda por vanagloria para decir que son mejor que yo etcétera que han empezado también a predicar el evangelio pero esto es buenísimo si no hacían nada más que calentar el banco en la iglesia y ahora por fastidiarme predican el evangelio esto es una suerte casi siento que no me hayan encarcelado antes para que se hubieran movilizado también antes ellos y no me importa la contienda ni la vanagloria ni las cadenas ni la mazmorra porque Cristo es conocido esto es ser sal y luz yo no soy el centro no lo soy ninguno de nosotros somos el centro el centro de nuestra vida nunca debemos de ser nosotros ni siquiera los seres a los que amamos es Cristo y solo cuando Cristo es el centro yo puedo ser sal y luz y puedo entender que las cosas que me han sucedido no son agradables es más pueden ser muy desagradables pero con todo y con eso yo me puedo gozar porque veo como Dios actúa incluso en medio de las cosas más injustas y desagradables estos paganos violentos y brutales que son una especie de Rambo pero hablando en latín cuando hubieran escuchado el evangelio si yo no estuviera encadenado aquí y por ello le doy gracias a Dios porque eso es ser sal y luz séptimo y último los cristianos son sal y luz cuando dejan de manifiesto que creen que hay más que esta vida yo hay creyentes con los que hablo y sinceramente no veo ninguna diferencia con lo que me dirían los paganos que viven a uno y otro lado de mi casa hace unos años me invitaron a predicar en una iglesia y la persona que me tenía que llevar de los dos cultos de la mañana a un culto en la tarde era un hermano al que yo conocía hacía casi treinta años y el hombre es verdad que se esforzó en encontrar un buen restaurante yo se lo agradezco pero la conversación que fue teniendo durante todo el trayecto que era bastante larga no era diferente de la que hubiera podido tener cualquier otra persona no uno no necesita para tener comunión hablar de sofisticados y elevados temas espirituales no estoy diciendo esto pero en un momento determinado mientras iba manejando me dice a mí hay dos cosas que me interesan sobre todo en esta vida que son la comida y el baile y yo pensé pues después de treinta años de creyente esto sí que es avanzar espiritualmente no tengo nada en contra de la comida la necesitamos para no morirnos sobre el baile quizá podría hacer algún matiz pero realmente si al cabo de treinta años de conocer al señor lo más importante es la comida y el baile o cosa parecida verdaderamente es que hay gente que sigue todavía tomando biberón dentro de la iglesia y es dudoso que sea sal y luz hombre no lo sé salvo que predique el evangelio las meseras pero no me daba la sensación de que esta persona fuera por aquí el creyente marca una diferencia al ser sal y luz en la forma como ve esta vida y la siguiente como yo ya no soy un jovencito tampoco se lo tengo que explicar es obvio cada vez me voy encontrando con gente de mi generación que va envejeciendo exactamente igual que yo algunos de mis compañeros de colegio han muerto ya no es que sea la mayoría pero algunos ya se han muerto y algunos murieron hace tiempo gente de mi edad fallece todos los días y tengo que ver a gente que tiene cierta relación conmigo y que desde luego ven la parte final de su vida de una manera totalmente lúgubre y oscura y triste porque tienen la sensación de que más tarde o más temprano se van a morir y eso no lo va a evitar ni siquiera el Medicare y en medio de esa situación los creyentes también son sal y luz el Pablo que está escribiendo aquí se define muy poquitos años después como un anciano bueno desde nuestra perspectiva Pablo era un hombre relativamente joven andaría por los cincuenta y tantos años pero eso hace dos mil años eran muchos 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 años y Pablo es una persona que tiene una visión equilibrada de la vida y de la muerte y que ve con esperanza lo que pasa después de la muerte y que puede dar testimonio de ello y dicen Filipenses capítulo 1 y versículos del 21 en adelante porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros la persona que está en Cristo y que ya ve que los años vamos los años no corren vuelan pasan una velocidad que dices pero otra vez es Navidad y efectivamente es así porque la percepción del tiempo no es igual en la infancia los años son eternos llega la juventud y siguen siendo muy largos incluso hasta cierto grado de la madurez pasan a cierta velocidad razonable pero a partir de cierta edad los años es algo tremendo parecen un ventilador es algo la manera en que pasan y hay gente que efectivamente ante una situación como esa puede hacer el ridículo de muchas maneras por ejemplo quien se casa con una jovencita o quien busca un amante joven o quien cae en la depresión o quien vuelve loco al médico porque a lo mejor no es que se sienta especialmente mal pero necesita la cercanía de alguien hay muchas conductas y la manera en que los creyentes son sal y luz entre otras razones es cuando muestran esa luz de esperanza para aquellos que están en Cristo Pablo no dice bueno como vosotros sabéis cuando yo me muera pues me voy a encontrar a todos mis parientes mis familiares como creen algunos o voy a reencarnar espero que esta vez en algo mejor que apóstol o cosa parecida sino que Pablo dice yo sé que en el momento en el que expire voy a partir y a estar con Cristo y me gustaría que esto fuera ahora porque no hay nada mejor que estar con Cristo pero también sé que a pesar de mis años todavía me queda una función que cumplir y aunque uno tenga 60, 70, 80 años en muchos casos sigue quedando una función que cumplir son los nietos son hijos que necesitan consejo es gente más joven a la que hay que mostrar la luz de la experiencia a la luz del evangelio y uno dice en cualquier momento me macharía con Jesús pero yo creo que todavía me voy a quedar unos años y no solo es mi caso puede ser tu caso si no eres creyente tu vida no tiene que acabar de una manera absurda ridícula cansada o derrotada tu vida puede acabar de una manera plena porque si has conocido a Jesús cuando te despidas de este mundo no te vas a desvanecer en la nada vas a partir al encuentro con Jesús y hasta el momento en que eso suceda tu vida puede ser una vida plena sirviendo a los demás y demostrando un amor como el que tuvo Dios contigo yo no creo sinceramente que exista una misión más importante bajo el sol que la de ser sal y luz a lo largo de mi vida he conocido personalmente a Reyes de conducta no muy ejemplar todo se ha dicho de paso he conocido a políticos desde entonces adquirí la costumbre de que cada vez que doy la mano a un político me cuento los dedos de la mano a ver si los conservo todos y por supuesto he conocido a gente muy importante de los medios de comunicación de la gran empresa etcétera etcétera en ningún momento ni por aproximación ni de lejos se me ha pasado por la cabeza que la vida de esas personas era una vida que tuviera una misión más importante y mejor para sus semejantes que la de ser sal y luz en este mundo y esto es algo que marca una diferencia no solamente porque dio un sentido a nuestras vidas que ciertamente lo da sino por el hecho sobre todo de que puede significar un cambio en la vida de los demás la gente que sufre que está sometida a la duda que tiene incertidumbres que no sabe qué hacer que no ve un futuro que no ve un panorama que incluso se deprime cuando ve la televisión cosa que me parece muy normal esa gente puede tener delante de sí una misión absolutamente maravillosa con la que Jesús definió a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra lo que impide que este mundo se corrompa al 100% vosotros sois la luz del mundo lo que impide que este mundo se parta el cráneo en medio de las profundas tinieblas en que camina y no hay nada mejor que se pueda ser que la sal de la tierra y la luz del mundo y yo espero que al menos salvo que el Señor venga antes esta congregación y los miembros que vayan a formar parte de ella lo vayan a ser por lo menos otros 52 años más salvo el supuesto Dios lo quiera de que el Señor venga por nosotros antes vamos a orar padre nuestro te damos muchísimas gracias porque nos has concedido el maravilloso privilegio de ser la sal de la tierra y la luz del mundo te damos muchas gracias porque como nos deja en testimonio el libro de los hechos y las cartas de Pablo no solo nos has dado el privilegio de predicarte sino también el privilegio de sufrir por ser fieles a nuestra misión te damos muchas gracias por la forma en que tú llenas nuestra vida por la forma en que no permites que nos convirtamos en ovejas a las que guía el mundo para ser igual que cualquier incrédulo por la forma Señor en que tú nos has enseñado que conocerán que somos tus discípulos si nos amamos los unos a los otros por la forma en que nos permites transmitir el mensaje de salvación a cualquier otra persona y también Padre por esa esperanza maravillosa de que si en estos momentos cualquiera de nosotros falleciera no nos sumiríamos en la nada no nos hundiríamos simplemente en la corrupción sino que estaríamos partiendo para encontrarnos con Cristo damos muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros por la forma en que podemos reunirnos una mañana de domingo para alabarte para orarte para escuchar tu palabra y te damos gracias también por todas esas bondades que derramas sobre nosotros a lo largo del día y te pedimos que nos des un corazón como el de Pablo como el de Jesús en el cual no nos importe la vanagloria ni la contienda ni lo que puedan decir sobre nosotros sino que fundamentalmente nos importe ser para los demás sal y luz y te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús amén que el Señor los bendiga aplausos 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 gracias 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 gracias